Hola, buenos días. Pues, no sé, hay una frase de la película que define mucho el carácter, ¿no? Que es como empieza, con qué es lo que necesitas para ser feliz, ¿no? Y en el fondo la película cuenta como unos héroes anónimos, un héroe anónimo, un héroe sin grandes pretensiones. Lo que busca es un poco conseguir su anhelo, que es un anhelo, por otro lado, muy normal y muy cotidiano. Y un anhelo que podríamos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Pues tener una casa, fundar tal vez un hogar, sin grandes pretensiones, sin grandes lujos. Y esa pretensión o ese sueño se convierte en un infierno. Y la película cuenta un poco como este héroe anónimo, esta especie de perdedor moderno, que en el fondo yo creo que simboliza o nos sirve de símbolo a todos nosotros, ¿no? En estos momentos de confusión. No sé por qué, pero pasa. Y con Fernando desde el primer día que trabajamos juntos pasó. Ha pasado yo creo en cada uno de nuestros trabajos y por suerte espero que siga pasando en el futuro. Luego tenemos un punto en común que son los dos muy neuróticos a la hora de trabajar. Uno consuela al otro. Yo he hecho esto fatal y no he sido yo, eso es tan maravillosa. Y yo creo que es una compensación y ya digo, yo firmaría para trabajar con ella el resto de mis días.